Todo te lo debo a ti Señor Milabros de Jesús Muchas cuentas tengo con mi Señor Muchas cuentas debo a mi Salvador Si pagar pudieras un grande amor Te daría todo mi ser ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo quien Porque todas las cosas son suyas Mi vida también Mi vida también Solo mi ser, mi corazón Puedo ofrecerte Si lo aceptas oh Cristo amoroso Ocúpalo pues, ocúpalo pues Milabros de Jesús La casa de mi padre En la casa de mi padre Muchas moradas hay En la casa de mi padre En la casa de mi padre Muchas moradas hay Yo me voy a preparar Yo me voy a preparar Para ir con mi Señor Yo me voy a preparar Yo me voy a preparar Para ir con mi Señor Quiero andar contigo Señor En esa bella ciudad Yo me voy a preparar Me dicen que hay una bella ciudad, ahí quiero ir y tú. En donde es eterna la felicidad, ahí quiero ir y tú. Ahí los que moran jamás morirán, ahí quiero ir y tú. En donde la muerte no puede llegar, ahí quiero ir y tú. Ahí quiero ir, ahí quiero ir, ahí quiero ir y tú. Ahí quiero ir, ahí quiero ir, ahí quiero ir. Ahí quiero ir, ahí quiero ir. Ahí quiero ir, ahí quiero ir. Ahí quiero ir, ahí quiero ir.